La humanidad ha sido esclava por miles de años y nos ha mantenido en una prisión mental por las élites oscuras y las sociedades ocultas que han hecho lo imposible por ocultarnos e impedirnos llegar a todo nuestro máximo nivel. Esas fueron las palabras de Keanu Reeves, quien asegura que la humanidad está dando señales de desprenderse de la Matrix. Un hombre que bien podría andar en jet privado, yates de lujo y superautos del momento prefiera andar en metro y darle el puesto a la gente y celebrar su cumpleaños en la calle con un simple pastelillo. Keanu Reeves afirma que la Matrix es un universo holográfico que nos están proyectando quienes quieren dominarnos. La humanidad ha sido reprimida y controlada de esta manera por milenios. Creemos que es real, pero en la realidad es solo una película que se está proyectando a la conciencia colectiva presentándose como realidad. Y no es el único que cree que la humanidad ha estado viviendo en una Matrix durante miles de años. Algunas de las personalidades más ricas e influyentes del mundo están convencidas de que estamos en una simulación por computadora. Al menos dos de los billonarios tecnológicos de Silicon Valley están gastando dinero en los esfuerzos por sacar a los humanos de la simulación en la que ellos creen que vivimos. Aún así, Keanu Reeves afirma que los chicos de Silicon Valley están un poco equivocados y afirma que esto no tiene nada que ver con computadoras. Esto es un cambio espiritual. Este cambio espiritual está teniendo lugar. La gente está cansada de guerras innecesarias, la politiquería de siempre, la impunidad, el liderazgo totalitario y control autoritario. La gente se está dando cuenta de lo que es importante en la vida. Según Reeves, aquella Matrix del cine concebida como una simulación creada por máquinas para mantener prisionera la raza humana mientras servimos como combustible para ellas es una muy buena analogía de lo que vivimos actualmente. Una época de manipulación, ocultamiento de la verdad y control total. Existen muchos intereses a los cuales no les conviene que sepamos la verdad y que se empeñan por mantenernos con la venda en los ojos, dándonos solo lo que ellos creen que necesitamos y tratando de manipular socialmente a las masas. Así pues, de cada uno de nosotros depende empezar a ver el mundo de otra manera y pensar por nosotros mismos para no dejarnos embaucar de tanto charlatán que hoy en día existe. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Más personas como tú están buscando información como esta. Ahora tú la tienes, otro también la quiere. Por favor, compártela. Date una vuelta por el canal y suscríbete para que conozcas más historias interesantes. Hasta pronto.